Música Desde tiempos remotos ha exigido la necesidad de clasificar y nombrar a los seres vivos. Por ejemplo, Aristóteles clasificó a los animales en dos grupos, los que tenían sangre y los que no la tenían. Otras clasificaciones se hacían en base a la utilidad de las especies. Fue hasta el año de 1753 cuando el científico sueco Carlos Linneo propuso un sistema de clasificación y nomenclatura para todos los organismos conocidos en su tiempo. Linneo propuso que los organismos se plasificaran en varios niveles o categorías. Especie, género, familia, orden, clase, división y reino. La especie es el nivel básico. Al conjunto de especies parecidas se les agrupa en géneros, a los géneros, en familias y así sucesivamente. Carlos Linneo propuso este tipo de clasificación denominada natural, porque toma en cuenta las relaciones entre cada grupo de organismos. Además, Linneo propuso la forma de asignar nombres a las especies para que éstos fueran iguales para todos los científicos. Linneo propuso un sistema de dos palabras para asignar los nombres. El primero es el del género al que pertenece y el segundo es el propio de la especie. A esto se le conoce como nombre científico y debe estar en latín o latinizado y escribirse en letras cursivas o subrayadas. ¡Gracias!